Amigos, a continuación vamos a revisar los datos del tiempo para esta jornada. Preste mucha atención si usted vive en la ciudad de La Paz, porque la temperatura para hoy, la mínima registrada 2 grados bajo cero, la actual es de cero, una máxima de 15 grados. ¿Qué es lo que ocurre en la ciudad de La Alto? El cielo en esa región también estará despejado, un sol radiante, una mínima de 4 bajo cero, la actual es de 2 bajo cero y una máxima de 13 grados, también en horas de la tarde, así que la temperatura va mejorando por lo menos en esta semana. En Oruro, sol radiante, mínima cero, máxima 19 grados. Seguimos y nos vamos hasta la Villa Imperial, un grado bajo cero como mínima, máxima 16 grados. Seguimos y nos vamos hasta Sucre, la capital del estado, esta es una región maya, la temperatura está un poco más agradable con relación a la del occidente, una máxima de 22, una mínima de 4 grados. Y en Tarija, al sur de Bolivia, muy buenos días, despierten con la revista, máxima 27, mínima 9 grados, también con el cielo descubierto. En el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la ciudad de La Paz. Mañana jueves, el cielo mayormente soleado, sin embargo, presentarán algunas nubes, una máxima de 16, una mínima de un grado bajo cero, una máxima de 17 el día viernes, el cielo despejado y el fin de semana, preste mucha atención, máxima 16, mínima un grado bajo cero. El domingo, la temperatura desciende un poco, una máxima de 15, mínima un grado bajo cero. Y el lunes, la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, una mínima de un grado bajo cero, con el cielo mayormente soleado. Con esta información meteorológica, amigos, nosotros continuamos con más en la revista.